Toma mi mano Estaré aquí, no te sientas solo Si todo está mal y no puedes más Puedes buscarme Sé que tú en mi lugar Lo harías también sin pensarlo Sé que vale caer Y hoy estoy aquí Para ti Como ayer Como hoy Sabes que Puedes buscarme Sé lo que sientes Y aunque parezca así No es el final Esto no es fácil Pero yo estaré aquí No te sientes 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 No te sientes